¿Viste el peso que me he quitado encima? No me extraña. Deseando estoy contárselo a María Luisa. Buenas noticias. Que él ha dado el alta al coronel y vuelve mismo al barrio. Me alegro, por él y por ti. Así podrás descargar la conciencia. Ese hombre está hecho de otra pasta. Está hecho un ruble. Cuentan que en cuanto recobró el conocimiento empezó a pedir el alta. Ya será menos, ¿eh? Que a la gente le gusta mucho exagerar los méritos de los militares. Que no, que no aguanta el hospital. Como hombre de combate, no soporta haberse atendido como un anciano. ¿Y se puede saber por qué precisamente ahora se hace usted eco de lo que va diciendo la gente del coronel? ¿No te lo imaginas? ¡Eh! Pues no pienso avergonzarme, sí, de mí. Por el cobro de mi alquiler, como le hubiera pasado a cualquier propietario consecuente, ¿no? A fin de cuentas yo también tengo mis razones para alegrarme por su recuperación. Yo solo espero que no me guarde récord. Hombre, que ni se le ocurra. Fue él el que se empeñó en que la única solución era realizar ese duelo. Además, que tampoco va a enfrentarse a ti en fechas navideñas. Estos días son días de concordia y paz. Para los hombres de buena voluntad, Liberto. Estoy yo muy seguro de que ese hombre lo sea. En especial con Elvira. Al menos hasta que le derrotaste en el duelo. Espero que la derrota le haga meditar y trate mejor a Elvira a partir de ahora. Ella no se ha separado de la cabecera de su cama ni un solo instante. Demasiado para lo que se merece ese hombre. Pues sí. Mira, Rosina. Ahí viene Adela. Y la que hable con mi tía, ¿eh? Que cuanto antes firme, mejor. Sí, esa no se nos escapa. Dos horas, dos estuvimos cometiéndola para que no vendiera úrsulas y chocolates, mis telas suizos, para que se arrepienta ahora. ¡Adela! Adela, por favor, ve a decirle a Susana que ya estamos aquí. Ayer quedamos en arreglar el papeleo y cubrir la deuda. ¿En serio? Pero si antes de ayer no me dijo nada. Es que la convencimos ayer noche. Tras el largo agape. Una buena noticia. Sí, tuvimos una conversación muy seria y al fin claudicó. ¿Miel sobre hojuelas? Ay, sí. Por favor, Adela, no te he dicho que vayas a por Susana. Sí, sí, ahora voy. Primero quería decirles que estoy muy contenta de cómo han solucionado todo esto. Su marido y usted son unos verdaderos santos. Ahora que doña Úrsula debe de estar que trina. Pues la he visto salir hace un rato de la sastrería y la verdad iba bastante seria. Supongo que mi tía la habrá mandado a hacer gargaras. Mira, no hace falta que vaya a buscarla y la trae. ¡Tía! Ay, Susana, échate algo por encima y vamos. ¿A dónde? ¿Cómo que a dónde? ¿Al banco? Es que no se acuerda que habíamos quedado con el director para que extienda un cheque y podamos cubrir el coste del manto papal. No es necesario acudir a esa cita. ¿Qué ha sucedido? ¿Te ha hecho algo, Úrsula? ¿Ha puesto pegas para no deshacer el trato? ¿Te ha amenazado? Ni pegas ni amenazas. Aunque eso sí, ha regateado un poco y ha conseguido que le venda el negocio por algo menos de lo que habíamos hablado. ¿Vendido? Pero, tía, abuela... Espero que solo sea un acuerdo verbal. Lo espero. Pues no. Acabamos de firmar el contrato de compraventa. No hay marcha atrás. No entiendo nada. De veras que no entiendo nada. ¿Pero a qué viene tanta prisa? Usted nos dijo que aceptaría nuestro dinero para tapar el agujero y que seguiría regentando la tienda. Y yo también nos dije una y cien veces que estoy cansado y que no quiero seguir trabajando. Pero no me escuchabais. Sí que te escuché. Yo te escuché. Te he escuchado cada vez que me has hablado. Incluso te ofrecí un pagaré. Pero no quisiste aceptarlo. Y tú, como no estabas tranquila, ayer volviste a insistir. Nos diste tu palabra de que vendrías con nosotros al banco, de que recogerías el dinero y que seguirías hirtiéndonos de trajes y vestidos como siempre. Os dije que sí a todo para que todos me dejarais en paz. Por eso acepté lo del banco, para que me dierais un respiro y mientras poder cerrar el trato con Úrsula. Ha jugado con nosotros, tía. Pero sin mala intención. Ahora, gracias a Dios, todo ha terminado. Y la sastrería Seller es propiedad de Úrsula. No te lo voy a perdonar en la vida, Susana. En la vida, por mucho que duremos. Gilberto, Rosina, creo que os merecéis una explicación. Os estoy muy agradecida. Jamás olvidaré la ayuda que me habéis ofrecido, pero os pido que no me juzguéis sin antes haberos puesto en mi lugar. No tuve más remedio que vender. Sin hacer ningún juicio sobre su decisión, tía, le diré que podría haber sido mucho más honesta con nosotros. No decirnos que sí como a los locos y luego hacer de su capa un sallo. Sí, yo tampoco voy a juzgarte ni hacerte reproche alguno, Susana, pero... Solo le pido a Dios que no tengas que arrepentirte nunca de haberle ofrecido a Úrsula el negocio que ha sido toda tu vida. ¡Gracias!